La alcaldesa de Bogotá, les hablo de Claudia López, invitó a los alcaldes de Cali y Medellín a unirse para construir cárceles distritales y evitar que los delitos de menor cuantía sean excarcelables. Si no tuviéramos dificultades en el área educativa, seguramente no tendríamos que estar pensando en la construcción de más cárceles. La estrategia contaría con recursos del Estado. Los espacios brindarán atención para resocializar a los acusados y justicia reparativa para las víctimas. Expertos, controvierten la propuesta. Es una solución que no ataca el problema desde la raíz, sino que busca solucionarlo a un corto plazo. ¿Eso qué genera? Genera que no encontremos soluciones reales a un mediano y largo plazo. Es decir, tenemos cárceles, si se nos llenaron, si construyamos otra. ¿Y luego qué va a pasar? Vamos a construir más y más y más cárceles, cuando en realidad lo que hay que hacer es un tema de inversión social. Evitar que las personas que van a las cárceles lleguen allá desde un primer momento.